Hola, ¿qué tal? Bienvenidas al vídeo de hoy en el que vamos a hacer un tutorial para preparar unos chupeteros así de fáciles. Recuerda que estos chupeteros y otros productos los puedes encontrar en mi tienda online. Te dejo el link abajo en la descripción. Como puedes leer, en tan solo un ratito yo he hecho un buen puñado, así que si quieres hacerte los tuyos propios... Bueno, los tuyos propios, ¿no? Para tu bebé o para regalar. Tan solo elige unas telas bien chulas y ponte manos a la máquina. Empieza cortando un rectángulo de tela de 10 x 32 cm. Marca 1 cm en cada uno de los extremos más pequeños, por el revés de la tela. Pliégalos hacia el interior y plánchalos. Más que un tutorial de costura, esto te puede parecer un tutorial de plancha. A continuación, dobla la tela como ves, a lo largo, por la mitad y vuelve a planchar. Esto marca la mitad de la tela, así que ahora ábrela y lleva cada uno de los extremos largos hacia ese centro. Plánchalos para que la tela quede dividida en cuartos. Para acabar con la plancha, convierte las dobleces en una sola tira y dale un último golpe de calor. Fíjalo con clips o alfileres para evitar que se abra. Y ahora cose con una puntada recta todo alrededor, bien pegadito al borde. Puedes usar un hilo acorde a la tela o ponerle uno que contraste. Esto le dará un toque divertido. Empieza y acaba las costuras siempre con puntada atrás. Este es el clip de chupetero, los hay de metal o plástico. Para añadirlo, tan solo toma los 3 centímetros del extremo de la tela e introdúcelo por el clip. Haciendo un pliegue por el que coserás sobre la costura ya hecha. Así será más disimulado y no se verán varias costuras. Yo doy 3 pasadas, 2 hacia delante y 1 hacia atrás, para asegurarlo bien. Ahora ponemos los snaps. Haz un pequeño agujero con las tijeras a 1 centímetro del borde. Introduciendo la pieza que parece una chincheta en lo que será el exterior del chupetero. Recuerda apretar bien. Haz otro agujerito a unos 7 centímetros del borde y pon el snap de forma que la pieza chincheta vuelva a quedar por el exterior. Mira bien que pones un snap macho y otro hembra o no lo podrás cerrar. ¡Y listo! ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Ha sido fácil ¿verdad? Yo creo que sí. Además es un regalo que queda súper resultón. Y que puedes regalar sets enteros para que cada día de la semana vayan con un color diferente. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Ves? Ha sido súper rápido y muy fácil. Recuerda, si no me sigues todavía, dale al botoncito de suscribirse así no te perderás ninguno de mis vídeos. Además tienes un post muy completo abajo en la cajita de información. Donde te explico todo el paso a paso bien detallado y con fotos. ¡Un besazo! Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Bye! Chau! Chau! Chau. 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 Chau.